Todo pasó como la breve sombra de un ave que atraviesa el firmamento Pasó a la eternidad en un momento y el recuerdo traidor ya no te nombra Y el recuerdo traidor ya ni te nombrará Tan solo el corazón llora y se asombra ante la realidad de su tormento Noche oscura, relámpagos y vientos y un manto de hojas que el sendero alfombra Y un manto de hojas que el sendero alfombra Pero hasta ayer no más fuiste la vida Luz del pasado, apoyo del futuro, timón del alma y venda de la herida Timón del alma y venda de la herida Hoy pienso en ti, mi bello amor lejano Cual si recuerdas sobre algún lecho duro el sueño de una noche de verano 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 El sueño de una noche de verano